Con un cariño muy fiel Con un cariño muy fiel Por poner un lindo broche Tan dulce como la miel Triunfaremos esta noche Cantando a escórrate ... Cando mi salud a Dios Cando mi salut a Dios presentando este cartel al sagrado corazón que es el padre y el patrón del pueblo de Escorrate y el padre y el padre aquí yo tengo abrigo porque aquí yo tengo abrigo el decirlo soy osado y a Escorrate le digo estuve el año pasado y me lleve mucho, amigo para darle una sorpresa para darle una sorpresa unidos a este certamen el cantarle no me pesa cantan hoy Tomás y Carmen para irse a la alcaldesa la gente ya me advirtió la gente ya me advirtió de mayores a más chicos que a esta gente lo sé yo pueden ganarles a ricos pero generoso no que a esta gente lo sé y a la gente lo sé y a la gente lo sé y a la gente lo sé Él se encuentra tan inquieto, y es que el trobo bien le flipa una reina y es un reto. Un saludo para el pipa, y otro para sus siete nietos. Con las fiestas es muy constante. Bien lo sabe hasta el Señor, en todo es impresante. Carmen, la reina mayor, es muy guapa y elegante. Esta nota que se estrena... Esta nota que se estrena... Ahora he hecho que yo espabile... Quiero cantarle a Lorena... También a María y Elena... Son las reinas infantiles... Ahora voy a hacer un guiño... Ahora voy a hacer un guiño... Donde me llaman agudo... Y verán como el guiño... Josepe manda un saludo... A su chachi con cariño... El cantable es mi destino... Hoy mi pelo dictamina... 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 con los deseos mejores, quiero gran recaudación y espero muchos postones del sagrado corazón. La fe siempre fue gloriosa, la fe fue siempre gloriosa, salve Emilio del Carmelo, que no hay cosa más valiosa, para las puertas del cielo que un alma que es generosa. Yo con esto no me aprendo, yo con esto no me aprendo, lo diré con ilusión, lo miré y estoy atento, que el sagrado corazón cada año está más contento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde los ánimos crecen? ¿Dónde los ánimos crecen? Buscando ahora mil respuestas, de vos lees y desparecen, a la comisión de fiestas, el aplauso que merecen. El aplauso que merecen. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ay, musa de mi inspiración, musa de mi inspiración, escuchar esa guajira, tu punto honor bien estira las fibras del corazón. ¡Oh, oh, 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 oh! Saben que tengo razón, los versos de ese papel, son dulces como la miel, son versos que yo atesoro, señores, hay un tesoro en tierra, descórrate. El trobo es puro arte, que practican hoy muy poco, porque hay que estar muy loco y una mente deportante. Y aunque yo para inspirarme, me pongo siempre en su espejo, y me aplico sus consejos, no le llego a los zapatos, leo, escribo y me mato, pero me faltan reflejos. Y el trobo es siempre arte, el trobo es siempre arte, el caballo se desboca cuando sale de tu boca, porque eres un estandarte. Y cuenta debes de darte, que tú trobas con descaro, y te afirmo sin reparo, que eres toda una señora, si fuera improvisadora, yo me marchaba al parón.